¿Cómo está mi querida gente de YouTube? Si lo sé Lo sé que casi no he subido videos Pero Hoy les veo son las Son las 6 de la mañana En Colombia Y me han levantado temprano a hacer un gameplay Para que lo puedan disfrutar Lo que se El juego se llama Reaper Yo no sé si lo conocerán Pero me interesó Un poco Y tenemos que luchar con Indios Y demás personajes Pero vamos a empezar No hablaré más Y les mostraré De qué se trata el juego Vamos a empezar Aquí dicen La tribu Acá podemos forjar Pero no sé Creo que Me toca pelear Combate Vamos a ver Me toca pelear Combate Vamos a leer Combate Bueno Lo que tenemos Que hacer acá Es matar Estos bichitos Azules Y más cosas Pero Ya llegaron Las avispas Por favor Siempre tienen que No me dejan Ser feliz Vamos a seguir Matando a esto A estas Babosas Eso parece Babosa Que te han dicho De molestar A la gente Abajo En la descripción Les dejaré Un link De un youtuber Que se llama Zendroid Zendroid Que Él Sube También Gameplays Ay Coño Coño Me mate Tenía Que 88 De vida Y ahora Me queda 44 No sé Si Sobrevive Si Voy a Sobrevivir Estos Estos Bainando Si Son Más Fastidiosos Mira Un Fue Eso Bien Estos Son Que Moneditas Y oro Para Mejorar La Espada O Para Mejorar La Espada O Contar Trajes Ay Por Favor Un Chuzo Otra Vez Coño Deben Estar Lanzando Esas Esas Cosas Coño Ya Se Me Agota La Vida Me mataron Me mataron Que Aquí Se Derrota Es Que No sé Si Pueda Comprar No No Deja Estoy Tengo Que Primero Pasar Eso Para Poder Entrar A Mejorar Un Arma Bueno Vamos Vamos a Matar De Nueva Estos Vainas T T T T T Ahora decimos Esas abejas Bueno le bajamos la cabeza Ahora Mira Necesito la plata El oro Para comprarme Unas viejas Voy a hacer rico en oro No sé lo que no me gustan estos vainos que parecen unas babosas No me ven en paz coño Con eso se va Tenemos la última Eso Ah no la última era esta Ahora si No se me acerque No se me acerque Pues en verdad No Es pesado de Esa La vez ustedes Siempre anda molestándome Por dios ya me tienen es Harto Tenga Tenga por molestarme Tenga No se me acerque No se me acerque No se me acerque Moneaz Moneaz Ola Tenga Tenga Moneaz Moneaz Tenga 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 Gracias por ver el video. 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 Y acá finalizando ya con este video. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. Y bueno. Yo subo gameplays y terror. No tengo tiempo. Pero sí. Hasta la próxima. Y espero que estén muy bien.